Hola, Numismática y Filatélica Virtual de la Asociación Numismática y Filatélica del Norte. Tenemos ahora la presentación de Luis Pérez, el ingeniero Luis Francisco Pérez, numismático ya bastante conocido en la ciudad de Trujillo, que nos va a presentar la filateria del arte de coleccionar estampillas. Bueno, los dejo ahí con Lucho, a quien le decimos cariñosamente Lucho. Muchas gracias Víctor, muchas gracias por la presentación y a todos los que me están escuchando y viendo mi presentación, les agradezco la atención de desperdiciar unos momentos tan importantes de su hogar para dedicarnos un momentito a nuestra afición, a nuestro pasatiempo y a nuestra satisfacción de ver las cosas que vamos acumulando y tratando de coleccionar. La idea de llamarlo la filatela, el arte de coleccionar sellos, bueno, por experiencia propia les digo de que yo comencé a acumular sellos a partir de más o menos de los 10, 11 años. Es una colección, un cuaderno de estampillas que me regaló mi hermano mayor y de ahí con mis propinas y todas esas cosas comencé a acumular sellos de todo el mundo. Ya recibido en la profesión de la academia de ese aspecto, ya comencé a juntar estampillas, más que todo ya referentes a mi país, al Perú. Estampillas peruanas es mi, se puede decir, mi objetivo de tratar de coleccionar, de acumular la mayor cantidad de sellos peruanos diferentes. Me faltan algo de 50 sellos, pero son muy baratos cada uno, y porque son baratos, generalmente no los puedo conseguir. Entre los sellos más hermosos que hay, están las colecciones del año 40 al 50, esas colecciones hermosas que emitieron el correo, a la cual realmente nos debemos coleccionar todos. Como ven en la presentación, se ve la primera estampilla del lado izquierdo, la primera estampilla que se emitió oficialmente por un país, es el One Penny del Reino Unido. Lucho, perdona que te corte, no estás mostrando tu presentación, pon tu presentación. Ya estoy hablando. No, pero tu presentación no se ve. Esta que presenta la primera hoja. La primera hoja. Sí, justamente estaba para pasar a la segunda. Y el del lado derecho es la primera estampilla llamada Los Escudos, emitida por el correo del Perú. Ya, ya está acá. Lo interesante es que el sello, el nombre de sello postal, es un término español. Y es el término que nosotros los filatelistas le llamamos filatelia. Filatelia es el, como indica, es el arte de coleccionar, clasificar, estudiar, seleccionar, los sellos postales que emiten los correos oficiales. Y además, toda una serie de gama de materiales que ellos emiten. Los enteros postales, las, las, sobre de primer día, y una serie de estampillas, de multas, todas esas cosas. El coleccionar, como lo dijo el expositor del domingo sábado, es un conjunto de cosas que tratamos de uniformizarla de una misma clase. La reunión es por un gusto de verla, de su viñeta, de la imagen que representa, la curiosidad y la utilidad que ha tenido en el sistema de correos. La filatelia proviene de dos palabras, filos de dos palabras griegas, filos que significa amante, amor, afición, y atelia, derivado de la, a su vez de atelia, que significa pagado o previamente pagado de antemano. La colección de filatelia es divertido, es descansado. Y a pesar de las horas que ocupamos, es relajante, nos hace sentir bien. Nos enseña también a compartir conocimientos, a ser amigos. Generalmente es muy, muy difícil hacer enemigos en filatelia. A veces no tenemos las mismas convicciones de un material, pero no enemigos, nunca enemigos. Como una nota curiosa, después de 15 años de no estar con la filatelia, más o menos me retiré en el 2004, por motivo de lo que ha dicho Jorge Sánchez la semana pasada, que en el correo se trata mal a las personas y peor a los filatelistas. Entonces, me retiré porque estaban ya escondiendo las estampillas, o no llegaban, o la encargada del correo no las presentaba. Entonces, ese contratiempo me hizo retirarme, y gracias a ustedes, el año pasado he vuelto a tratar de coleccionar, y ahora estoy con, otra vez con mis álbumes. En el desarrollo de la presente exposición, lo voy a resumir más o menos en cinco partes, que es la introducción la que he hecho, una sección de la creación del sello postal, los elementos de instrumentos que manejamos nosotros las estampillas, los sellos postales, sus tipos, curiosidades, en el mundo, y los grandes coleccionistas. Eso va a ser el tema de desarrollar. Dentro de las etapas de la filatelia, he considerado a mi criterio, que antes de emitirse el primer sello adhesivo, antes de ello, el sistema de correos, o sea, el sistema postal de correos, era manejado por cada país, el gobierno de cada país, y era un estanco o una provincia de dinero que ingregaban al recurso del Estado. El sistema era a distancia, se pagaba por la distancia que iba el porte, y era pagado por el que recibía la correspondencia. El caso era que a veces el postillón, o el que manejaba el correo, tenía que discutir para que se le pague, y a veces no se le pagaba. Entonces, ese problema se presentaba, no solamente en Europa, sino también acá en la colonia. Y como están ustedes viendo, hay dos sobres prefilatélicos, de Trujillo, Franca, de Trujillo a Piura, donde tenemos una marca vapor, que iba a vapor, y que era remitido por el tesoro de el Departamento de la Libertad. Y la que está en la parte baja, del lado derecho, es otra marca prefilatélica. Entonces, eso es las colecciones prefilatéricas, generalmente las marcas, las marcas, los sellos con que se marchaba, la ruta que seguía. Entonces, todo eso es materia de colección, como se ha dicho la semana pasada. En nuestra etapa de desarrollo filatélico, se puede tener, que son tres etapas, la prefilatélica, la que no estamos viendo, la época de las estampías clásicas, y para mí, y viene la etapa moderna, y la etapa de servicio aéreo, que son las que han marcado realmente el desarrollo de la etapa filatélica en el Perú. La historia de la filatelia, si bien es cierto, comienza con el conocimiento que tenemos todos nosotros, de que Sir Roland Hill fue el que puso en práctica, en práctica, el proyecto de reforma postal en su país, en el Reino Unido, y lo puso en práctica. Lo puso tres meses para ver el resultado de su proyecto, y lo modificó en el sentido de que ya no era por distancia, sino era por peso. El peso que llevaba la correspondencia se pagaba, y no importaba la distancia. El adhesivo que se ponía, generalmente, era un papelito pequeño, donde iba el valor. En ella iba, generalmente, para Inglaterra, para el Reino Unido, era la imagen de la reina Victoria, en la época que se puso en práctica. Entonces, ello aligeró tanto el ingreso de las arcas del correo de Inglaterra, como así también la movilidad del sistema. se aumentó en como en tres a cinco veces la afluencia de correspondencia, y no importaba la distancia, entonces, el público inmediatamente compró las estampillas y pegaba en las cartas y las remitían. Fue un éxito. Es por eso que se dispuso que el sistema nuevo de correos era el impuesto prepago, o sea, tenía que pagarse en oficina. Y las estampillas no se vendían solamente en correo, se vendían en ventas de periódicos, en tiendas, lo que nosotros llamamos bodegas, ahora supermarkets, ahí se vendían los portes para que el público pueda hacer uso, remitir su correspondencia. la primera estampilla que se emitió fue la que estamos viendo de la reina victoria, el que se llama el buen penny. El buen penny, como usted lo puede ver ahora, en esa época fue una hermosa estampilla para todos, porque antes no había estampillas, una hermosa estampilla donde el grabador obtuvo el perfil de la reina de un medallón. Ese medallón lo copió y lo expuso en en la estampilla, lo grabó en la estampilla, le puso los bordes de los como columnas al lado derecho izquierdo adornando la estampilla. Como podemos observar, la estampilla tiene en la parte superior extremos dos cruz de malta que era un símbolo de realeza y en la parte dos letras mayúsculas que significaba la posición de la estampilla dentro del pliego. El pliego, un pliego estaba compuesto por 240 estampillas. Esas estampillas estaban en hileras en hileras verticales y horizontales. Entonces, esa era la posición que iba. Si alguien podía fijarse, podía entre comillas armar el pliego, que sería algo maravilloso. Esta estampilla solamente se emitió una pequeña emisión, tuvo una pequeña emisión de 68 millones, 158 mil ejemplares. estampilla yo pienso que esta estampilla debemos tenerlo, todos los coleccionistas estampillas, como un trofeo, como una forma de decir, yo soy filatelista, ¿no? yo todavía no consigo la mía, hace como 20 años iba a comprar una, pero cosa del destino, no lo pude por el famoso banco de crédito, que no canceló la, en eBay el pago. Junto a esta estampilla, en días posteriores se emitió la estampilla de los panicos, es la misma imagen, la misma viñeta, pero de color azul, con ello prácticamente agilizó el sistema de correos en el Reino Unido. La estampilla más famosa y más cara del mundo es la que están viendo en el centro, es una estampilla de un centavo emitido por la Guayana inglesa o británica en febrero de 1856. Es una rareza porque es única, porque es única. Esta pieza única estuvo en su colección del más famoso para mí y para muchos de Von Ferrari, que ya le voy a contar su historia en la parte final de la exposición. Esta es la más famosa estampilla y la que últimamente cuando se ha hecho un remate en el año 2014, solamente obtuvo la pequeña cifra de nueve millones y medio de dólares. Nueve millones y dos, nueve millones y medio de dólares a una estampilla que un niño en Inglaterra buscando en los de vano la encontró. Despegó la estampilla y como la ven no era muy bonita, no era atractiva, no, papel fino, muy delgado, hecha de una forma improvisada para cubrir el porte del correo, fue y lo vendió, lo vendió a un coleccionista y a su vez lo vendió a Thomas Ritpat de Liverpool y este a su vez lo vendió por ciento, su colección de Inglaterra que tenía e incluía esta estampilla, lo vendió por ciento veinte libras en esos años de mil ochocientos, noventa más o menos, se lo vendió a a a a a a a a que formó parte de su colección. La primera emisión de estampillas de América Latina fue en la que ustedes están viendo en el lado izquierdo, son tres estampillas brasileñas emitidos en la época del emperador Pedro Pedro II en forma redonda, casi redonda, de treinta, sesenta y noventa reyes. ¿Y qué? ¿Por qué la forma? ¿Por qué la forma? Hacía forma casi redonda, era una forma de que era un poco difícil de falsificar porque las estampillas, las primeras estampillas habían falsificaciones, ya. Entonces, esta estampilla copiaba o se asemejaba a los ojos de buey de los barcos que transatlánticos generalmente cruzaban el mar. Entonces, se les llama, se les llama de ese momento ojos de buey. Son de color negro, como lo observan, y es la primera emisión de estampillas en América Latina. en el Perú tenemos a José Dávila Condemarín, él fue el reorganizador del Correo de la República. Él nació en Trujillo en 1997 y falleció en Lima en 1982, abogado, diplomático, político, muy, muy culto, un hombre extremadamente conocedor y realmente aparte de reorganizar un sistema de correos que daba pérdidas a la República, lo hizo eficiente a la copia de los correos europeos. en esos momentos. El correo en el Perú realmente se modernizó con él. Él compró una forma dinámica, rápida, para poner a disposición de los usuarios las estampillas, compró una máquina francesa, una grabadora de estampillas que se llamaba la máquina Lecopro, que aparte de las impresiones que hacían las compañías de estampillas, tanto nacionales como extranjeras, ponían a disposición del sistema de correos, pero él adicionalmente para evitar la escasez de material en sellos a los usuarios, compró la máquina Lecopro. Pero el sistema de correos encontrado por José Dávila con Demarín, no fue aprobado inmediatamente su propuesta y había una compañía que hacía sistema de correo a nombre del Reino Unido, que es la Pacifica Station Navigation Company, más conocida como Pacific. Esta compañía hacía servicios de correo y bueno, y otros cargas, bultos a los comerciantes, desde Chile, desde Valparaíso hasta Panamá, llegó hasta Panamá. Esta compañía tenía un contrato con el gobierno de Inglaterra para llevar su correspondencia, generalmente de las embajadas de ese país, pero también hizo convenios con Chile, con el gobierno de Chile, Bolivia, Perú, al final con Ecuador y Colombia, pero realmente su principal fuente de emisor de cartas de llevar correspondencia fue de Chile y Perú y como no había el pago previo que ya existía en Inglaterra y al ver que se demoraba la emisión en el Perú aprobarse la que el gobierno aprobara el sistema el nuevo sistema de prepago él donó esta compañía donó a José Dávila con Nemarín estos dos estampillas que ustedes están viendo sin intentar en donde están viendo de una onza de media onza que costaba un real y de una onza que costaba dos reales sin intentar que fueron donados y puesta a prueba en la correspondencia generalmente esta estampilla era para el sistema interno el sistema de Lima Callao pero también fueron para otros lugares y también hubo una serie de estampillas del mismo tema pero de diferentes colores como ustedes pueden ver hay de un real en color azul carmín carmín amarillo y verde y de dos reales colores azul carmín amarillo castaño oscuro y verde que realmente no fueron emitidas ni fueron aceptadas por ya el gobierno peruano por cuando ya se puso en vigencia los sellos los sellos emitidos oficialmente por el gobierno entonces estos estos estas estampillas fueron usadas por la compañía Pacific pero en otros lugares del mundo yo tengo una estampilla matasellada con un país africano entonces generalmente en el mercado existen estas estampillas no fueron quemadas destruidas en su totalidad los primeros sellos oficiales del del Perú son los que están viendo se llaman los escudos impreso fueron impresos en Lima por el señor Emilio Prugue el dinero azul la peseta rojo carmesí y el medio peso amarillo pero ustedes están viendo que la tercera estampilla no es amarilla es también carmesí es que que lo que pasa que en las planchas se detectó un error algunos algunos eh eh grabados de esta estampilla por error se pasaron a ocupar a ocupar la 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 los espacios de una peseta y este error es muy en el mundo filatérico es un error clásico pero de muy caras son muy caras y difíciles de conseguir son muy pocas los coleccionistas que lo tienen y realmente tratar de conseguirlas es bien 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 difícil nuestro coleccionista uno de los mayores coleccionistas en el Perú Herbert Moll alemán nacionalizado peruano de renombre internacional nos cuenta la historia de esta de este error como bien claro se dice se dice perdón que el primero de marzo se emitieron estapillos sin dentar los primeros los primeros sellos dentados en el Perú se emiten en el año el 5 de junio de 1866 estas tres estampillas se les llaman las llamitas las llamitas ¿por qué? por la viñeta por el diseño que son unas llamitas de 5 10 y 20 centavos estas estampillas también este sufrieron algunas unos percances ¿no? por que ya si ustedes podemos observar ya hay un cambio de monedas en el país ¿no? y generalmente ya estamos hablando de centavos 5 10 y 20 centavos y es impresa por America Bank no impreso en acero grabado en acero se falsificaron estas estampillas en el año en el año 1968 para agravar para defalcar el al correo y y las falsificadas son dentadas 12 y medio o sea uno puede detectar que la falsificación la estampilla falsificada de estas de esta serie que realmente tiene que realmente tiene dentado 12 y medio a mi concepto a mi concepto aparte de las estampillas antes mencionadas mi concepto las estampillas más importantes de la colección de Perú es la primera estampilla que nosotros denominamos el trencito de 5 centavos de billón que fue emitida en 1871 y considera considera Herbert Moll y otros catálogos internacionales y a mi concepto también se justifica que esta es la primera estampilla conmemorativa del mundo o sea puede decir que con esto comenzó la conmemoración que es un acto y justamente conmemoraba a los 20 años de como se llama de puesta en marcha el tren el trencito hay variedades de este trencito de color hay el rojo el rojo pálido y hay errores errores en este timbre como la palabra hallado o cal en reemplazo de callao debió usarse solamente para lima callao y chorríos pero como era un tren como ven el tren este trencito se llevó esta estampilla se llevó a todos los terminales a todos los estaciones de trenes por eso hay estampillas con matasellos de arequipa tangna moyendo hilo moquegua isca pisco y también hay malabrigo no lo he visto pero la historia dice que hay de malabrigo que es el nuestro puerto chicama acá en la libertad como lo dije se 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 emitió para celebrar un hecho histórico de los 20 años de la fundación del primer forrocalíde en el Perú y ser el primero en América ¿no? el primero en América en la primera parte del sello se le ve el tren y en la parte de abajo se le ve el escudo nacional en alto relieve y esto fue hecho en la máquina Lecop fueron tiras horizontales horizontales son tiras horizontales la segunda estampilla es conocida como la llamita de dos centavos ultramar se emitió en 1873 y solamente fue para Lima como lo indica en el sello esta también fue emitida por la máquina Lecop fue hecha en la máquina Lecop y y las estampillas salen en tiras tiras verticales como podrán observar en la parte superior hay tres rayitas azules esas rayitas azules que se ven azules aquí por por el grabado son los dientes de las estampillas no eran dientes de tipo perforados sino eran líneas que cortaban la estampilla para hacerlo fácil el despego una de otra también este hay errores en lugar de centavos dice entavos y hay también sin perforar en la parte de arriba y en la parte de abajo o sea que no se podía despegar la estampilla a mano sino tenía que cortarse esta estampilla también sufrió un percance en el correo por cuanto el 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 correo era solamente para Lima y al ver que ya habían falsificaciones para defraudar el correo las retiró de circulación y las almacenó entonces en lugar de amenguar el problema lo acrecentó hubo más falsificaciones y las que habían sido adquiridas nuevos sin sellar porque se dice que en esa época se dice y algunos piensan de que el valor adquiere más el sello adquiere más valor cuando está a su ha sucedido efecto el pago o sea está sellada y ha cumplido con su misión entonces las estampillas sin uso comenzaron a matasear lo que acarrió que usaban algunos matasellos de la época que no se puso en vigencia la estampilla o que las estaciones de venta de estampillas en los correos no correspondían trayendo a una falsificación de la estampilla y malogrando la estampilla en realidad ello ocasionó pues que la estampilla sea más escasa más difícil pero gracias a nuestros artes de algunos personas las que estaban en almacén salieron a la luz bueno cosas que posiblemente alguien deberá saber cómo se hicieron la otra estampilla muy marcada es la que estamos viendo de dos soles del lado izquierdo en la parte baja que corresponde a lo que nosotros llamamos Colón de 25 soles azul negro emitida en 1907 ello conformó una serie de de estampillas no donde había monumentos de volugnesi grau bolívar edificios una serie de cosas hasta llegar a la de mayor valor que es la de Colón de dos de de dos soles esta estampilla para conocimiento solamente se han vendido dos mil estampillas es difícil conseguir es una de las que me falta y posiblemente lo compre ya ya he visto donde lo tienen y ojalá pueda adquirirlo la otra estampilla que es para mí una de las más bonitas de todas es la Santa Rosa la Santa Rosa de 25 soles azul y negro fue emitida en 1907 sus colores vivos llamativos y hermosos realmente la viñeta está formada por nuestra Santa patrona de América y realmente representa una estampilla hermosa es una estampilla aérea que también forma parte de una serie larga de estampillas donde haya aviones carreteras barcos parques de la ciudad de Lima y de una provincia carretera de integración nacional esta estampilla fue hecha por como ven en el pie de imprenta por Waterloo Anzón y su valor es 10 soles un valor alto de Londres y su perforación es 12 y medio pero 2 y medio la estampilla que está al extremo derecho y dice servicio aéreo en resello es la primera estampilla aérea en el Perú es la estampilla base es una de 50 centavos lila que es la estampilla en monumento a María Parado de Bellido y como ya había servicio aéreo y se hacían servicios para las cartas que vayan más rápido a la correspondencia más eficiente el servicio de correo se emitió esta estampilla para exclusivo del servicio aéreo y fue emitida en 1927 y como lo pueden ver el resello es simple ¿no? en dos en dos líneas pero lo importante es la figurita de una persona abajo de la R donde se parece a un marinerito con los pantalones anchos su gorrita y es por eso que a esa estampilla se le llama el marinerito bueno la otra etapa es los elementos en breve solamente para hacer recordar a todos los componentes de una estampilla la estampilla como ven debe llevar el el país que lo emite y el valor facial la viñeta es la figura que simboliza que la imagen que representa el dentado que está a los cuatro filos a los cuatro filos de la viñeta ¿no? con su margen lógicamente separado de la viñeta con un margen el año de emisión generalmente algunos antiguamente se omite y la casa impresora en este caso la estampilla de los por el 450 aniversario de la fundación de Trujillo es hecha en Budapest hay otros hay otros cosas que debemos tener en cuenta ¿no? características de estampillas en general como es el papel papel grueso papel fino papel blanco papel diferentes colores pero muy tenues para no malograr la emisión ni para que se vea resalte más la viñeta pero dentro del papel lo importante es que tenían algunas para evitar las falsificaciones que se ha mencionado anteriormente generalmente para desfalcar al tesoro se ponían unas lo que nosotros llamamos filigranas unos desgazamientos del papel eso del desgazamiento del papel se podía ver así previsto hasta la luz del sol o a través de un instrumento que se llama filianoscopio que es una cajita lo normal lo antiguo lo tradicional es una cajita de baquelita negra y se le echaba unas gotas de benzina y salía a relucir el grabado que tenía el papel solo el papel por ejemplo coronas estrellas diferentes formas de adelgazamiento que le llamamos otros los famosos filigranas y esto hacía la diferencia de una emisión a otra emisión de la misma viñeta del mismo valor pero como no se ponía año entonces había una confusión entonces con la filigrana se diferenciaba las emisiones se encontraban las emisiones otras formas de la viñeta como ven de otras formas son la forma de las son generalmente una estampilla es el papelito es rectangular pero hay diferentes hay cuadrados triangulares redondas hexagonales entonces eso es en gran modo los elementos de una estampilla los instrumentos como lo dijo Omar la semana pasada es la lupa es la lupa el catálogo que está en la parte superior es generalmente los catálogos que nosotros usamos en el Perú son dos que son los más comunes el Iberitelier francés y el Scott que es norteamericano pero hay en todos los países generalmente tienen su catálogo nosotros en el Perú tenemos catálogos de Herbert Moll tenemos los catálogos de González Bustamante Casanova pero generalmente para las transacciones de canje de canje por mancolista lo usamos el de Iber y otros usan el de Scott entonces el catálogo el álbum donde se pegan se ayeren las estampillas este cuadernito que está debajo de la lupa se llama el mancolista donde generalmente nosotros apuntamos lo que nos falta o lo que deseamos de un país de una temática la famosa lupa el odontómetro el odontómetro es los dientes para medir los dientes que tiene una estampilla los dientes tienen dentado 12 12 y medio a veces 12 por 12 y medio o al contrario y como lo medimos es una lámina plástica donde están los dientes y hacemos encajar los dientes de la estampilla con los redonditos negros que se observan para que vean qué número de dientes hay y esos dientes tienen que ser en 2 centímetros no más el odontómetro ha hecho esos dientes en el odontómetro que es en la parte baja del lado derecho es en 2 centímetros primero la primera numeración que lleva dice 12 por 13 el 12 es el horizontal y el 13 es la parte vertical otro elemento es las charnelas o fijasellos realmente eso es lo que usábamos antiguamente y hasta ahora se usa para las estampillas usadas o lavadas nuevas lavadas y le fijamos en el álbum o en nuestra colección nuestra acumulación que tenemos pero ya en la modernidad ya cuando tenemos una estampilla nueva sin ningún daño y si le ponemos una charnela o un fijasello lo va a hacer bajar su valor entonces han salido los famosos protectores o montura o montura que hay diferentes formas tamaños dimensiones para hojas filatélicas para todo lo que se emite el correo esas son generalmente productos importados y que hace preservar nuestras estampillas más que todo las valiosas las clásicas las de alto valor y nuestras estampillas nuevas sin uso los tipos de los sellos postales este viene a ser ordinario que generalmente son pequeños pequeños de gran tiraje se usan más en el país que se emite o para agregar el valor del porte cuando va al extranjero las viniestas generalmente son comunes la misma imagen la misma figura pero diferente color y a veces valor como pueden ver esa estampilla de Reino Unido el perfil de la reina Isabel II y el valor de 43 peniques las conmemorativas he puesto también del 700 aniversario del parlamento como pueden ver es un edificio donde está el perfil de la reina y son de valores este forma parte de una serie son de valores diferenciados de cuatro tres cuatro cinco estampillas que realmente son tamaños más grandes que las ordinarias más grandes que las ordinarias y es el hecho de celebrar algo importante entonces esa es la comodidad y para mí la otra parte es las aéreas generalmente estas al comienzo del sistema de correspondencia aérea generalmente estaban tenían en su viñeta un avión un avión los valores son más altos que las conmemorativas en algunos casos y y forman a veces parte de las partes de los sellos conmemorativos los tipos de colección como lo dijo Mar la semana pasada hay diferentes tipos ahorita en la modernidad del sistema de correo de la emisión de estampillas el tema que ustedes quieran coleccionar hay en estampillas en material de correo hay cualquier tema cualquier tema no hay ningún tema que el sistema de correo de algún país haya emitido pero siguiendo la tradición de los primeros coleccionistas las grandes colecciones antiguas de 1800 eran por continentes eran todistas coleccionaban todas las estampillas todas las estampillas salían trataban de conseguirlas y si había errores variaciones una serie de temas también las adquirían en ese sentido por eso esas grandes colecciones esas grandes colecciones tienen valores altos porque tienen pues una serie de tipos de peculiaridades de material muy sofisticado de muy alto valor con detalles en cada sello por ejemplo actualmente ahora los coleccionistas modernos aparte me imagino de acceso de su país o un país preferencial que tengan por ejemplo juntada Inglaterra el Reino Unido solamente Inglaterra no sus colonias porque es inacabable entonces es algo hermoso porque va a haber el cambio de la historia del país en sus estampillas por ejemplo ahí he puesto una hoja de una acumulación de Bélgica de una hoja del álbum de Bélgica donde están las de ese año están las estampillas otra temáticas las temáticas como les digo como les he dicho hay de todo para coleccionar he puesto la más la más llamativa que es las aves multicolores multicolores ahí está nuestro gallito de las rocas el de valores de 10 centavos de Venezuela y abajo hay un sobre de primer día en la parte posterior que es una muñeca una muñeca de Estados Unidos el sobre de primer día esa es generalmente la estampilla la serie que emite el correo y su sobre de primer día que pone el día en que fue emitida la estampilla o la serie o la serie de estampilla pero hay otros materiales como lo dijo Omar hay enteropostales que generalmente se usaba antes de 1900 enteropostales hay este tarjetas máximas que son que son la tarjeta por decir de una imagen que tiene que estar contenida en la estampilla y el matasello tiene que estar los tres en concordancia una serie de colecciones que emite el correo como la marcofilia que son los los marcados o las emisiones de valores en lugar de estampillas que marcan y a veces ponen alguna imagen alguna referencia algún tipo de empresa o alguna celebración que hagan entonces y hay otras muy peculiares como el envío en globo en la primera guerra mundial o las guerras entre países antes que existiera el avión se mandaba en globo la correspondencia otros en palomas la correspondencia se mandaba en palomas había un sistema de palomas mensajeras entonces ahí se mandaba y y esas son temas de colección pero en forma general como dijo Omar en qué pensamos en nuestra nuestra imagen que tengamos y creamos algo nuestra y José podría decir lo que queramos pensar hay en estampillas y se puede coleccionar por ejemplo nuestros socios del club numismático y filatelista de acá en Trujillo hay estampillas que hicimos con el doctor Jorge Cubas que en paz descanse el sello de César Vallejos con el billete de César Vallejos y pusimos el matasello de César Vallejos o de una exposición filatélica referente al tema entonces esos son coleccionables por ejemplo salga una estampilla de un sol de los nuevos soles o del sol actual por ahí he visto circulando como propaganda de una empresa comercial que regala un sol y ha emitido su propaganda en tamaño grande de un sol ponerle un sello del sol ponerle el matasello referente y ahí tienen un material filatérico muy especial muy específico y muy agradable para los canjes para que aquellos coleccionistas que desean coleccionar algo semejante bueno aquí entramos a la etapa de las curiosidades filatélicas si bien es cierto se ha dicho de que si Roland Hill fue el el que impuso el sistema de de sellos en Inglaterra el sistema pero el inventor no fue él el inventor del sello adhesivo fue el señor que está a su izquierda James Chambers de Dundee Escocia él puso un sistema de correspondencia en Escocia de prepago y con sus propios sellos él fue un un librero o sea un bibliotecario un tenía su librería y creó este sistema para enviar la correspondencia a sus allegados y a la a la población que servía y les puso su cosa más su su estampilla esto es antes de la emisión del primer sello en Inglaterra y esas estampillas se venden en el mercado internacional y el coronel Bates de Inglaterra los coleccionaba y juntó las estampillas de Schellmer tienen gran valor ¿no? y y y son es materia de que él es el reconocido como el el inventor de estampilla adhesiva como hecho no curioso pero sí por la tradición tradición que se ha llevado a cabo el Reino Unido y sus colonias que tenía no ponen el el nombre del país eso es un privilegio que la que ellos tienen que se lo adquirieron que todos los socios de la Unión Postal Universal le han le han acogido que es emitir sus estampillas sin el nombre del país y solamente va la imagen generalmente en perfil del rey o soberano gobernante en este caso Isabel la segunda otra cosa curiosa no es que Inglaterra nunca ha emitido un sello aéreo ellos utilizan sus sellos comunes que emiten normalmente tanto aéreo como certificados o servicio común las primeras estampillas de Inglaterra servían a doble propósito tanto para el correo como también para el pago de impuestos al gobierno por eso tienen sus palabritas postes en renew entonces tienen esa facilidad tenían porque ya han sido modificadas la estampilla que está al extremo derecho de Estados Unidos en rojo carmín con un avioncito invertido azul esta es la famosa invertida Jenny esto tiene su como se llama su 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 analogía su cosa su historia muy peculiar esta serie esta serie forma parte de una serie de esta estampilla forma parte de una serie de 6 centavos rojo naranja de 16 centavos verde y de 24 centavos rojo acramí la que estamos viendo pero por error de colocar las hojas correspondientes en la impresión que correspondía del lado que correspondía la impresión las hojas por un error en la imprenta cambió de posición y se imprimieron y lo peor de que las compañías de impresión de estampillas son muy acuciosas en detectar este tipo de errores fallas se cosa más lo entregaron al correo y el correo los vendió y es así que que un coleccionista ¿no? los compró los compró en en 1918 cuando se emitieron y y es el avión Curtis o tú eres Curtis que da la imagen en nombre del país este señor que compró no solamente compró un pliego al ver que la estampilla estaba así que era coleccionista compró varios pliegos realmente esta estampilla en el mercado es muy conocida y de alto valor acá hay otra serie de estampillas emitidas por Hawái esta serie se le llaman los misioneros porque justamente fueron misioneros allá y aparentemente a pedido de ellos el rey de el rey de Hawái emitió esta serie fue la primera serie que se emitió en Hawái y esta estampilla esta una de estas estampillas pero con un asesinato cosa que los coleccionistas de todos los de todos no debemos llegar a ese tipo de actitudes se cuenta de que el señor el coleccionista Gaston Leroux tenía la serie completa la que estamos observando y fue encontrado muerto pero la policía la surete francesa no pudo este señor Leroux es francés esto ocurrió en Francia la surete y los investigadores vieron de que no podían determinar cuál era el motivo de la el asesinato aparentemente lo habían matado pero no sabían por qué y el motivo generalmente lleva en muchos de los casos a determinar quién es el asesino ¿qué es lo que pasa? el señor Leroux entre el gremio de coleccionistas de estampillas hacía gala como es de todo conocido de nosotros mismos cuando tenemos una buena espécimen de estampillas un buen valor de billete moneda lo hacemos conocer entre nuestros colegas ¿no? muchos nos felicitan muchos nos de estos pero otros hay que suerte que ha tenido que lo ha conseguido ¿no? pero cuando esa ese deseo de ese enfermizo como el que le pasó al señor Eto Giro llegó hasta el extremo de asesinarlo por el sello de dos centavos y solamente un policía de las suretes determinó de que todo lo que había buscado no encontraba nada pero vio el espacio en blanco de esta estampilla de dos centavos en ese tiempo no había protectores los pegaban con charnelas entonces vio el espacio charnelado de la especie de dos centavos entonces él le imaginó con su olfato policíaco de que algo ahí había ocurrido eso ¿qué hizo? se volvió filatelista y comenzó a concurrir al gremio al grupo del Gastón Leró conversando acá conversando allá los coleccionistas cuando nosotros conversamos emitimos de que hemos visto una estampilla excelente o hemos visto una moneda o un billete excelente a quien a tal a tal socio a tal amigo ¿no? que lo tiene que es muy bonito que es hermoso que es difícil de conseguir entonces este señor llegó a determinar y hacerse muy amigo de Héctor Leró y como todo coleccionista tenemos nuestro ego comenzaron a hablar sobre esto estampilla de los misioneros y todos sabían que Giró solamente tenía dos el de cinco y el de trece no tenía el de dos pero él dijo le dijo a este policía de que sí tenía el de dos tenía la serie completa y él le dijo no no puede ser y se lo mostró al mostrárselo determinó de que él lo había matado por esa estampilla de dos centavos emitida por Hawái y así llegó a a capturar al asesino bueno entramos a las curiosidades que yo creo conveniente en el Perú una de las curiosidades no antiguas pero sí modernas que me llamó la atención fue que al retomar mi colección en el año ochenta y cinco más o menos ochenta y cuatro ochenta ochenta y cinco había había dejado de comprar estampillas y comencé a comprar pues a adquirir estampillas especialmente de Perú y es el caso de que en mil novecientos setenta y nueve se emitió la serie de nuestros héroes de la guerra del pacífico donde están Bolognesi Brau los cuadros de la batalla Alfonso Garte y el último sello era el que estamos viendo ahí en el lado extremo izquierdo la cripta de los héroes de dos de doscientos soles de la época pero que es el caso de que el gobernante de Turmo a uno de ellos no le gustó el sello no le gustó y mandó y ordenó al correo de que ya no se vende esa estampilla ya no se vende y se almacenó las estampillas y a muchos filatelistas generalmente los jóvenes nos quedamos sin el sello en nuevo min de los doscientos soles de la cripta de los héroes después de muchos años de tanta escasez y haber alcanzado valores altos esta estampilla por milagro del señor salieron a la venta en el correo cosas de milagro realmente alguien lo tendrá que explicar en algún en una reseña histórica en el año mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y tres el Perú adscrito a la UPU acordaron de que así como hay unas emisiones anuales de Europa también se hagan en América y todos los correos de de América acordaron una relación de los temas que iban a emitir para que sean todos los temas uniformes en el año noventa y dos correspondía a las estampillas que estamos observando de Colón y sus carabeles era referente a Colón y en el año noventa y tres era referente a la fauna a la fauna del país americano como están viendo el gato marino y y el tapir pero que es el caso de que ya el el comercio filatélico de Perú al emitir al entrar el ser post y al emitir este sellos muy con viñetas muy atractivas ya se había modernizado ya no eran las series del año sesenta setenta monocromáticas y los mismos temas se repetían unos tras años sino que ya eran de otro tipo de impresión de oce y de buena calidad se se acordó de que se emiten este tipo de estampillas y se se hacía en el Perú el ser post todavía no lo había sacado porque esto lo sacó en el año noventa y cuatro más o menos pero no estaba trazado en el UPAY entonces para ponerse al día sacó las dos series casi en conjunto pero se dio cuenta o comerciantes internacionales dieron cuenta al ser post de que en el extranjero ya se estaban vendiendo las estampillas y en el Perú no se había emitido todavía y y en grandes cantidades pliegos yo tengo pliegos de estas estampillas pero ¿qué sucedió? bueno cosas que es difícil contar o decir porque realmente son rumores de que estos pliegos habían sido sacados muy escondidos de la imprenta se habían dado a comerciantes y se habían esparcido a nivel internacional al conocer esto el ser post anuló esta emisiones con estas viñetas y reemplazó con otras viñetas la serie UPAE del año 92 y 93 ¿qué pasó? la ambición de los comerciantes realmente hicieron un mal negocio realmente estas son estampillas que generalmente todo en el Perú los coleccionistas lo tenemos y que llamamos no emitidas como hay otras en el Perú que han sido casi parecidas o similares que no son no emitidas el el trencito como lo dije anteriormente para mí y para otros coleccionistas y otros catálogos es la primera estampilla conmemorativa emitida en el mundo en esta etapa entramos a las curiosidades del departamento de la República a mi opinión y está referido a las emisiones de correos que primero el sistema de correos y posteriormente el Cepos no, no llegó hasta el Cepos perdón el correo había emitido con motivos liberteños aquí he cometido yo un error de un error y un horror tipográfico en en la en el redactado la primera estampilla que ustedes están viendo que es he puesto que es guerrero mochica no, son guerreros chimú disculpen entonces este esa es la primera estampilla que se puede decir que está referido al departamento de la verdad salvo no cuenta acá las marcas ni matasellos nada de esas cosas solamente estampillas con una viñeta alusiva a algo de la libertad he puesto que es de Cosama de guerrero mochica 10 son chimú y estos son una serie de tres estampillas que está referida a la anterior a una estampilla de Nazca y la posterior de mayor valor referida al Cosama al tema Inca la siguiente estampilla es de nuestro director general de correos José Dávila con Demarín como se dice como dije anteriormente esta forma una una serie de estampillas con referente a monumentos personajes de la república y es un valor de 10 soles hecho por la impresa perdón por la casa Waterloo Anson de Londres su dentado su dentado es 12 esto se hizo para la celebración del celebración de hacer y se emitió para celebrar el sexto centenario de la conquista española el siguiente es una estampilla habilitada o sea la la viñeta sin habilitar no ha sido emitida o sea aquellos que tienen esta estampilla sin habilitar es una no emitida está relacionada la estampilla la viñeta original está remitida a la carretera panamericana sección Trujillo Chicama Chicama algo de 30 kilómetros máximo y que formaba parte de la carretera panamericana norte ahora ahora es autopista y esto se habilita para el primer concurso nacional de turismo en Lima en 1917 la siguiente estampilla también está referida a José Dávila con de Marín en el en el centenario en el primer centenario de la emisión de la primera estampilla en el Perú esta es una estampilla muy muy bonita esta serie muy bonita no está está este una serie de las primeras series de Perú todas las estampillas son muy bonitas una serie muy 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 histórica y de mucha mucha eficiencia filatélica en su impresión hueco grabado las siguientes estampillas es referente a una serie de a una serie de de la huaca de chanchanga de la huaca de la riqueza del patrimonio cultural realmente para el sistema aéreo en donde vemos la mineta de chanchang de tres soles hecha en la casa peruana en la imprenta peruana San Martín que comienza a emitir sellos muy policromados muy bonitos de buena calidad la siguiente estampilla es una serie de una serie de en defensa del de las 200 de las 200 millas del mar del mar peruano donde se ponen a en las viñetas expresan huaquería por ejemplo las tres que estamos habiendo huaquería o chicas dos peces y y el de cuatro soles es caballito de totora donde se ven que hasta ahora se usa acá en huanchaco en en alguna parte de san jose en chiclayo en eten en eten también en chiclayo usan el caballito de totora y salían a la pesca la otra estampilla correspondiente es la de dos soles correspondiente a nuestro héroe olvidado jose fastino sánchez carrión también es por el sexicentenario de nuestra independencia es una serie grande con y cromada el marcos azules y el cuadro que representa el cuadro el que se llama la viñeta la siguiente la joya del antiguo perú es una serie de cinco sellos no en donde emiten las joyas encontradas en las huacas de mochicas y de la cultura chimó que están en el museo correspondientes estos forman dos estampillas más de lambayeque de la cultura lambayeque siguiendo la tradición como vemos que es puro cultura prehispánica vemos la cultura mochica una serie de cinco estampillas de huacos mochicas o los huacos llamados retratos donde vemos un siervo un guerrero dos guerreros y dos huacos retratos la siguiente es una serie en soberanía de las 200 vías del mar peruano donde nos ratificamos nuestra soberanía sobre ellos y celebra un aniversario más de esa defensa junto con chile y ecuador en ella en la vinienta se ve a un pescador un somorfo pescador mochica capturando aparentemente a un toyo y se ven ahí un lobo marino dos lobos marinos alrededor eso se ha encontrado en un huaco pictográfico en un huaco la siguiente es joyas la segunda serie de joyas de la antigua perú también las tres son mochicas un animal en oro todos en oro y vasos vasos ceremoniales y un ídolo y la siguiente es nuestro traje típico de moche moche queda más o menos a 8 kilómetros de la ciudad de Trujillo es una campiña muy peculiar muy bonita que no tiene mar pero está cerca al mar a un kilómetro y medio del mar en donde moche lleva el nombre del río moche del valle de Santa Catalina en esa parte se le llama río moche y y de ahí viene también el nombre de Procelo el nombre de cultura mochica es un traje de una mocherita que sale en la serie de trajes típicos ahora entramos a la etapa de los grandes coleccionistas acá es más historia que les voy a contar esta historia comienza con lógicamente con la serie de de la emisión del uno y dos peniques se dice que el primer coleccionista fue John Edward Gray John Edward Gray inglés de profesión biólogo trabajaba en el museo británico de Londres y como su trabajo es sistemático es ordenado es es científico él adquirió las estampillas recolectaba las estampillas y de una forma sistemática científica comenzó a a coleccionar él compró compró muchos peniques negros ¿por qué? por ser la primera estampilla él pensaba que se iba a acabar o desaparecer y él compró para tener una buena un buen un buen se puede decir una buena cantidad de ellas para que no se vayan a olvidar se vayan a deteriorar y también eh usó una relación de estampillas que tenía y como ya otros países Inglaterra comenzó a salir y otros países Suiza comenzaron a emitir comenzó a coleccionar el siguiente personaje Jean Francois George Berger Lebrot este es francés este es emitió se puede decir el primer catálogo entre comillas porque era su colección y al ser este coleccionar emitió su catálogo su colección como un catálogo y lo hizo conocer él este es comerciante fue un comerciante de Estramburgo en Francia y su catálogo su colección más o menos contenía una descripción de estampillas valores emisiones de países más o menos 147 páginas que su catálogo se llama catálogo metódico y descriptivo de las estampillas postales existe y está en la correspondiente museos correspondientes otro es Alfredo Potiquet Alfredo Potiquet también francés también coleccionista él fue el primer emisor de sus estampillas pero ilustrado ya los ilustró el catálogo del mundo entre 1981 tituló su catálogo catálogo de sellos postales creados por diversos estados del mundo que contenían 1080 estampillas y 132 enteros postales hay otros coleccionistas al comienzo como Jean Batista Moines es belga de excelente consideración él es librero tenía su librería y publicó el primer manual de coleccionista de sellos postales en 1862 era un hamburg prácticamente y si consideró en este porque los anteriores no lo habían hecho el sello postal post office de Mauritius que no lo habían considerado o no lo tenían los anteriores coleccionistas este señor Jean Batiste Moines es considerado como el padre de la filatelia por su manual de coleccionista entre los grandes coleccionistas ya se puede decir de gran envergadura tenemos a Jorge V del Reino Unido y emperador de la India junto con su hijo Jorge VI Jorge VI fue el último emperador de la India el nombre el nombre de Jorge para algo algo anecdótico su verdadero nombre es George Frederick Ernest Albert que da el nombre era aficionado de la filatelia desde joven este escucha escucha si 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 te escuchamos Lucho fue aficionado de joven y su colección principal a Inglaterra y todas las colonias de Inglaterra ese era su no coleccionada de otros países sino Inglaterra o sea el Reino Unido y sus y sus y sus y sus colonias al morir se comprometió a su hijo Jorge VI que continúe la colección esta colección estaba montada en el palacio de Búquica está en el palacio de Búquica está actualizada actualmente y tiene una serie de empleados que la mantienen la cuidan la tienen un sistema moderno de de preservarlos entonces uno cuando va a Inglaterra quiere ir al museo de Buckingham va a ver esa colección y Jorge VI antes de morir que hace como ya los al ver que era mejor que tenga la corona de Inglaterra no el gobierno inglés sino la corona lo dona la colección a la corona de Inglaterra desde ese momento la corona de Inglaterra es que mantiene compra y adquiere las plantillas de Inglaterra para esta colección el personaje que vemos al lado casi central Thomas Matt Tupley yo lo hablo en castellano por si acaso en inglés debe ser otra pronunciación es del Reino Unido fue un hombre de negocios fue un desde joven comenzó a coleccionar estampillas y su colección era también solamente el Reino Unido y sus colonias murió muy joven murió muy joven nació en mil novecientos mil ochocientos cincuenta y cinco y falleció en mil ochocientos noventa y uno en su momento llegó a tener la segunda colección más importante y al morir donó su colección al Museo Británico para poder relevar esta estampilla entre grandes grandes sellos que tenía tenía el post office de Mauricio una cosa muy difícil de conseguir y el one penny color naranja rojo de la India y de la India de cuatro hanas cosas invertidas este de cuatro de la India está la imagen del soberano invertido entonces esa era una de las cosas grandes que tenía tenía pues los misioneros tenía mucha cantidad de misioneros y no he podido conseguir la imagen de Alfredo Gasparis de Estados Unidos lamentablemente este fue un hombre de negocio norteamericano y tuvo una excelente colección mundial que su colección en mil novecientos y mil novecientos cincuenta y siete se subastó en dos millones setecientos cincuenta mil dólares y y él nació de su afición así así sin tener conocimiento ni tener este afición juvenil de estampías era porque sus sus colegas de negocios amigos de negocios eran coleccionistas de estampías y comenzó a invertir en esta colección ahí ahí tenemos otros coleccionistas el rey alfonso trece de españa era mundial su gran colección lógicamente era de españa tenía los sellos más raros de españa el presidente del ano rubel frankie del ano rubel es una estampía que en lugar de sacar una estampía de españa ha sacado una estampía de mónica donde él justamente está en cosa se llama en su colección de estampías también él era un cocinista de joven él para beneplácito ojalá nuestra madre nos regalara una colección de estampías su madre era filatelista y le regaló su colección de estampías y su colección de estampías principal aparte de eeuu lógicamente era haití y hong kong países pequeños cosas pequeñas pero tenía buenas buenas estampías de esos países el rey faruk de egipto también heredó de su padre su colección de estampías y él la incrementó generalmente de egipto y de los países siria países que eran subcolendantes de de egipto otro gran coleccionista del príncipe rey de mónica él fue un impulsor de la filatelia en su en su reinado en su principado él él como se llama este propiciaba las colecciones por eso que en mónaco sacaban muy bonitas estampías viñetas excelentes y series largas que cualquiera de nosotros quisiera tenerlas en una colección completa ahí vemos el príncipe alfred de leinstein es suizo alfred de leinstein es suizo y también su colección era grande a nivel mundial y y él compró dos colecciones también muy importantes la de wortington y y al morir dejó a su hija a su hija luis voy dar la colección la colección lógicamente y lógicamente continuó la afición de su padre sus principales temas de colección eran países como le dije las colecciones eran por países continentes mundiales pero ya al ver que había muchas emisiones ya se hicieron especiales en países por ejemplo leinstein coleccionaba eeuu uruguay mauricio argentina entre los principales maurice burro maurice burro es francés es empresario él adquirió la colección de caspari y parte de la colección de eh don ferrari en un remate él redució en suiza y su colección al venderse al venderse su colección no se vendió en un solo remate sino la partieron porque tenía buenos especímenes buenos sellos y se vendió por partes las casas rematadoras lo vendieron por partes a la cual se diseminó esa buena buena colección tenemos ahí al norteamericano Arthur Hinn este es algo muy importante en la historia de Filatelia su colección de Arthur Hinn que era de Estados Unidos en especial pero era mundial tenía sellos muy valiosos de España el comienzo de España con errores todas esas cosas él vio incrementada su colección con la compra de partes de la colección de Felipe Ferrari en la Rottiere de Francia llamado más comúnmente Bonferrari que lo ven al extremo izquierdo una estampilla de Leitzenstein de 30 centavos entonces este señor Hinn este empresario Hinn cuando el gobierno francés remató la colección de Bonferrari ahí estuvo pues el famoso la famosa la famosa estampilla denominada denominada eh one send de one send de Guayana Británica esta estampilla esta estampilla de Guayana Británica sello único como les dije adquirió un valor alto y él y él adquirió y su rival en la en el remate fue nada menos que el rey Jorge quinto de Inglaterra que tampoco la tenía porque era única y Arthur Hinn se hizo la estampilla al pagar una suma astronómica por la por la por el sello el sello de 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 Guayana de Guayana este es también entre sus colecciones de 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 Estados Unidos tenía las las estafetas cinco sellos de las estafetas postales de allá de Estados Unidos de los camines de los locos locos que eran son muy casi únicas las de cinco centavos sobre chamois y tenía gran cantidad de las estampillas misioneros por les conté del se cometió un asesinato Arthur Hinn fue el rival del rey Jorge Quinto en un remate filatélico tenemos ahí al rey Karol segundo de Rumanía también un gran coleccionista su colección es realmente deben haberse rematado no he podido encontrar algo al respecto pero si fue un gran coleccionista y está dentro de los grandes de la colección tenemos el mayor de todos para mi concepto el mayor de todos por la importancia de su colección la cantidad de sellos de grandes sellos que adornaban esa colección y era mundial su colección era mundial Luis Felipe Ferrari de la Rotière era francés nació en Francia y ahí te indica en 1848 en 1917 murió en Suiza en Lausana en 1917 esta historia de este personaje es muy peculiar y se lo voy a narrar muy brevemente padre era italiano su madre era de ascendencia austriaca alemana vivía en Francia nació en Francia su padre era hombre de negocios tenía mucho dinero mucha riqueza inclusive en Francia tenía una mansión una mansión donde vivía y ahí él más o menos a los 17 19 años de edad joven pelea con sus padres se retira del hogar y no quería estudiar cosa de la juventud pero se relaciona con personas que juntaban estampillas y vio que el tema era bonito y veía el movimiento y regresa y hace las paces con su madre su madre tenía aparte del padre que tenía dinero la madre tenía también dinero comienza a habilitarle dinero al joven al joven Luis Felipe y comienza él a acrecentar su cosa más su su colección a comprar estampillas invertirlo en sus estampillas y es así que muere su padre y toda la herencia se lo deja a su madre pero como él era hijito de mamá seguramente tenía la fuente económica para seguir creciendo en estampillas y la y parte del edificio donde vivía tenían habitaciones llenas de su colección y no solamente en álbumes sino tipo de exposición así que uno podía observar donde recibía a sus principales amigos al fallecer su madre que era de la sentencia australica como les dije en dona la casa de Francia lo dona al rey Francisco José de Hamburgo y es ahí donde se hace la embajada la embajada del país y y parte de las habitaciones que ocupaba Luis Felipe se lo deja a Luis Felipe que una parte de la casa era una mansión prácticamente pero ¿qué es lo que pasó con Luis Felipe? él se va a Austria porque él admiraba a los austriacos y a los alemanes y es así que en el en el en la corte de Austria recibe recibe de la nobleza recibe de parte del señor Renautier von Kreisberg el el nombre de Felipe la Renautier von Ferrari este parte de von Ferrari es más conocido referirse a él como von Ferrari prácticamente nació en Francia se va a vivir a Austria Alemania y donde admiraba a esos países que era un amante de esos países su colección estaba pues plagada de cosas cosas de alto valor sello muy difícil de conseguir los misioneros de Hawái el de la Guyana la magneta que les digo él compró la colección de en Inglaterra por 120 20 libras creo que les dije no al morir él en 1917 ya estaba en pleno auge la primera guerra mundial recordemos que él era francés de nacimiento alemán de convicción austriaco de adopción y por su padre italiano entonces esos países estaban en colisión entre sí si bien Italia estaba junto con Francia pero Austria siempre estaba junto con Alemania entonces él no podía defender a ninguno de los países que desearía hacerlo como patriota de 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 su país entonces ¿qué hace? se va a vivir a Suiza la usana como el país neutral pero en 1917 él fallece y dona su colección al museo al museo de Berlín de Berlín no solamente el museo sino también la mansión donde estaba su colección todo lo dona al museo de de Berlín terminada la guerra mundial la primera guerra mundial llevado a cabo el pacto de Varsovia Francia toma esa colección todas esas propiedades de von Ferrari de von Ferrari y lo saca remate pero no lo saca remate en forma global sino ese remate dura más de cinco años y en la época obtuvo obtuvo el gobierno francés más de veinte millones de de francos la verdad no he tenido la oportunidad de hacer el cálculo en dólares actuales pero todo el gobierno francés remata la colección de von Ferrari de entre ellos el famoso eh eh sello de eh el golliana británica el caso de mayor expectación fue el remate del wanzang de guillame que fue adquirido por el norteamericano Arturo Hintz que sobrepasó la oferta del rey Jorge V que le mencioné anteriormente actualmente la vuelvo a repetir en el 2014 se hizo el remate del famoso Juan Sen de Guyana Británica obtuvo nada menos que la cifra de nueve millones quinientos mil dólares eh si ustedes habrán visto la la en la si no me equivoques en la segunda hoja en la en la en la segunda hoja en la segunda hoja de la de la exposición he puesto he puesto unas tiras unas tiras este de sellos de sellos con referencia en el tema de introducción he puesto unas unas tiras largas de los escudos de esos escudos todos 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 estos todos las series largas de escudos están con el la la marca Trujillo mataseado con la marca Trujillo de esas hay unas seis estampillas de medio peso y de pesetas cuatro pesetas y dos de medio peso también mataselladas con el con el matasello en la marca Trujillo esas estampillas fueron de la colección de Von Ferrari es por ello que este es el mayor coleccionista de sellos del Perú por último dentro de la libertad hay dos coleccionistas que que han hecho conocer su afición Don Guillermo Ganosa Vargas lamentablemente no he podido conseguir más información que la que yo tengo que he recibido de mis colegas filatelistas hace muchos años Don Guillermo Ganosa Vargas no solamente era coleccionista de estampillas era coleccionista de billetes él tenía toda la colección de los billetes de Trujillo no tenía uno tenía diferentes billetes duplicados monedas con referencia a al Perú la macuquina toda toda la colección tenía era completa su colección Don Guillermo y dentro de ese coleccionismo tenía las estampillas no he tenido la oportunidad de verlo de ver ninguna de sus especies especímenes que tenía sus sellos pero las personas con las que he conversado el doctor Jorge Cubas que en Paz Descanse él se lo ha visto Teófilo Álvarez también lo ha visto porque ellos también son eran coleccionistas de monedas estampillas y billetes eran notafílicos entonces con él se reunía porque ellos conseguían material para él y él los compraba para incrementar su colección al fallecer él su colección realmente emigraron a Lima y realmente no desconocemos realmente a dónde han ido a parar me imagino que han sido rematadas por piezas vendidas por partes la herencia de sus hijos lo han adquirido y han rematado él como una anécdota él fue el creador del del baile de la marinera y por ese puesto los dos bailes de la marinera como uno como expresión folclórica de Perú y donde se ven la viñeta o baile de la marinera más que todo regionales y del norte donde con salero bailamos nuestro nuestro baile lugareño gracias por su atención amigos no sé si alguna alguna pregunta alguna inquietud tengan estoy tratar de poder contestarle a esta inquietud que tengan gracias Víctor a ti Lucho gracias por tu excelente presentación muchachos abrimos por 15 minutos si alguien tiene alguna pregunta pueden enviarla por el chat también que está abierto hablar hola claro Jorge dale buenas tardes bueno agradezco a mi amigo Lucho un arma que hace 5 cuando 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 el lucho mucho la tele se escucha mal Jorge se escucha mal Jorge todo Dios está cumpliendo con tu celular creo debes tener seguro dos conexiones juntas hay mucha interferencia hay eco hola Jorge se cayó su señal de repente quería hacer un comentario Víctor si 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 está haciendo un comentario pero parece que se ha ido su señal si pues este se 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 cruza con algo si ah ya sé que es lo que tú Lucho lo que pasa es que tú estás conectado con tu celular y con tu computadora no 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 el celular lo tengo apagado si si el celular lo tengo apagado ok bueno con algo se está se está acoplando la la señal de repente si deja de compartir la imagen Lucho si si dejas sal 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 de la opción de compartir imagen al lado derecho listo ya ya a ver Jorge de paso te vemos Jorge a ver dale bueno quería hay que apagar los audios creo está apagado me parece que hay que apagar los audios para que hable fuerte apaguen los audios de cada uno a ver vamos a intentarlo ya a ver escucha mejor hay un eco 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 Jorge creo que te están visitando los extraterrestres en sus naves ya se escucha mejor Jorge te voy a poner en silencio a ver si creo que era la señal de Jorge Lucho ya Jorge es tu señal está acoplado a algo ya no se hace eco ¿no? ya no ya no ya no creo yo te quería hacer un comentario mira tú sabes que yo hace muchos años era un coleccionista filatélico especializado en América para él incluso yo formé un grupo de Yahoo cuando todavía se podía utilizar el cuando la plataforma de Yahoo era lo máximo antes del Facebook y del y de estas plataformas que existen actualmente y y sí pues yo tenía una colección bastante avanzada de América y existía la leyenda esta famosa de las que tú has mostrado ¿no? que yo siempre a mí siempre me quedó la duda si si Serpós realmente la emitió a mí me parece que fue una emisión fantasiosa o algo así porque ni siquiera tenían buena calidad ¿no? son de mala calidad el papel no era un papel típico utilizado por Serpós para para estampillas las imágenes eran muy muy groseras ¿no? no 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 les veía belleza tampoco rarísimo este al respecto te digo de que en ese tiempo las estampillas si tú ves de la época estampillas emitidas por Serpós si era la misma calidad lo que pasa si 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 lo que pasa era que que esta estampilla por ejemplo la estampilla por el 20 aniversario de la Feria Internacional del Pacífico es la misma casa impresora es la misma casa impresora las estampillas de Cipán de 3 y 5 soles también la misma casa la de Cipán las adhesivas no 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 las anteriores las anteriores la Cipán del año 93 entonces esas estampillas es la misma casa la misma casa las estampillas por ejemplo de Amifil 93 el 93 donde se ve unos lobos marinos y el oro también la misma casa impresora la la emisión del 120 aniversario del tratado de paz de paz y amistad con Japón también en la misma casa impresora sino que esta casa impresora esa casa impresora realmente no sé cómo salió y ahí terminó realmente no fue emitida el otro punto Lucho es de que han habido un montón de emisiones que se han encontrado en venta en el extranjero antes que salgan emitidas en Perú así es han habido un montón de casos y que no se han retirado del de la venta no se han insistido en su emisión denuncias hay pero por montones contra el serposo por eso también me llama la atención porque si si he escuchado la misma versión que tú has dado la he escuchado varias veces que el motivo fue porque se había se había encontrado su venta previa al lanzamiento pero y aparte eso tampoco tenía en el año este bueno en fin siempre que y otro un montón de leyendas negras alrededor de esta no este una vez no sé ni cuál ya será certera o no pero siempre va a quedar ahí pues no esas esas realmente el serposo bueno los filatelistas limeños y los más activos deben conocer la historia no más al detalle y poder decir quiénes han sido o quiénes eran que habían hecho esta pero lo real era que lo siguiente esta esta casa impresora al ser cotelar por se le decían que saque pues el filte permita imprima un millón él aparte imprimía cien mil doscientos mil más entonces ¿qué hacían? estas adicionales se las vendían a los comerciantes a los comerciantes y estos comerciantes viajaban al extranjero las colocaban en las casas en las casas de comerciantes filatéricos pero esperaban que emita el correo emita la serie en los casos de América no se emitieron y se vendió antes entonces entre comerciantes entre comerciantes también hay celos esas cosas y llegó al momento en que comerciantes que no podían comprar o que le emisió no se les quiso vender que quejaron ante el ser post y el ser post ayer que ya la jefe era más grande más general anuló porque no me digan que el post no sabía no sabía es como decir que los acontecimientos que nos pasan no saben las autoridades no saben las cosas si sabía no si ser post ha incurrido en un montón de faltas lamentablemente que ha alejado mucho filatelista yo mira yo tengo tú sabes que yo la serie América las coleccionaba por sellos individuales por bloques de cuatro con número de pliego y tú sabes que cada pliego solamente tiene una numeración yo tengo dos bloques con el número trece de pliego lo que significaba ellos duplicaban los pliegos para que una en el mercado negro y la otra la sacaban a la beta oficial así es correcto así era en esa época era así terrible ¿no? pero bueno en fin parte parte de nuestra cultura criolla también así es el Perú Jorge creo que ya no tienes retorno a ver dale acá sí sí ya está mejor ya ya perfecto dale ahora ya estás ahí está ahí está bueno quería yo agradecer en primer lugar que yo lo invité a Lucho porque en estos 35 años de amistad sabía que es una persona que conoce el tema bastante y siempre ha sido muy estudioso de la filatelia ¿no? y bueno agradecerle por su buena exposición y nos ha demostrado sus conocimientos y uno a pesar de los años uno no termina de entender saber más cosas te agradezco mucho Lucho y te felicito muchas gracias Jorge muchas gracias este Víctor para para hacerte conocer ¿no? te voy a leer te voy a leer lo que lo que la dirección general de correos el CERPOS indica sacó un aviso publicado en el diario del comercio el día domingo 12 de junio de 1994 a los filatelísticos y público en general habiéndose detectado que personas inescrupulosas están vendiendo estampillas de las series América 92 y América 93 que no han sido aún emitidas por la dirección general de correos y cuya procedencia ilegal vienen investigando las sociedades policiales pertinentes los alertamos a no dejarse sorprender por este hecho asimismo les comunicamos que dichas impresiones carecen del dolor filatélico y postal en este complicado bien claro dicen que no han sido emitidas no han sido preparadas por ellos dicen que sí pero que no han sido emitidas así es eso es lo que eso es lo que yo también era mi hipótesis siempre mira que bueno que tengas esa publicación porque indica que no es una emisión de ese POS y no la retiró por un tema de que haya salido a venta antes sino porque ellos nunca la emitieron fue una emisión total así es correcto donde se imprimió esas series en el pie de imprenta no dice pero este estampillas similares del año 93 94 que hacían imprimían esas estampillas en algunas casas no ponían no ponían la casa la casa de impresión pero si en algunos no llevan en plena nacional en plena nacional sí nacional Lucho allá en Lima cerca al correo central obviamente no voy a mencionar nombres porque todo esto es parte de la ley de la leyenda que existen hay un comerciante conocido y la gente siempre comentaba que él sabía exactamente qué imprenta se encargaba de hacer los sellos postales cosa que era información bastante confidencial y bueno esta persona siempre te conseguía las estampillas sin dentar no tú ibas y te decía oye tengo esta estampilla Américope sin dentar con variedad de colores etcétera etcétera y sí pues lo que hacía era llegaba a la imprenta y le pedía que le sacara estampillas hechas personalizadas oye sácame estampillas etcétera etcétera uff era terrible porque tú encontras el mercado negro hasta ahora encuentras estampillas Américope sin dentar con error de colores etcétera etcétera pero yo de verdad desde aquella vez yo siempre combatía este tema yo le decía a los miembros de que nunca compraran este tipo de estampillas porque era una manera de alimentar el mercado negro y que finalmente se va a volver una bola de nieve de nunca acabar ¿no? este a pesar de eso es imposible controlar todo esto hay gente que siempre que siempre las adquiere y siempre hay forma de alimentar ese mercado ilegal ¿no? así es es correcto tu opinión yo comparto tu opinión es esa así es para tu información la policía sí detectó a la persona sé que detectó a la persona estuvo un tiempo detenido pero no pero en el Perú pues no salen 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 libres salen libres y tú lo ves a la persona a la o las personas circulando dentro de los mismos coleccionistas que van a a comprar cambiar e intercambiar estampillas y no soportamos lamentablemente y no solamente esa estampilla yo tengo estampillas reselladas con sobresellos de valor de el año de la constitución celebrando que tiene sobresella de 40 soles yo tengo como 20 estampillas que dicen 540 soles o sea lo que dieron un 5 adelante son errores hechos a profeso no solamente recientes sino desde hace mucho tiempo mucho tiempo así es así es así es así es eso es totalmente cierto este y bueno en el mercado no encuentre todo ¿no? sí sí yo cuando siempre hay gente que compre este bueno yo en este tema América pues estuve bien metido bien metido tengo tengo errores pero errores que fueron vendidos en ventanilla no errores desapercibidos y cada vez que viajaba tenía contactos con los directores del correo postal de toda su América entonces yo me iba a Paraguay y de frente me iba al correo y y me hacían entrar incluso a bóveda tuve acceso a muchísimas cosas interesantes sí y ahí ya tenía un amigo también en Paraguay que me vendió unas estampillas pero pucha que son imposibles de encontrar ahí las debo tener pero bueno por eso también tengo bastante material no tú has visto una parte nada más de lo que yo tengo te quiero ver lo de Perú pues a ver si adquiero algo ahí con gusto con gusto quería hacer un comentario Víctor dale Carlos todo tuyo sí bueno este dentro de los coleccionistas mencionados por este Don Lucho hay uno que de repente vale la pensión de de agregar algo es el famoso rey Faruk de Egipto él no solamente coleccionaba entre comillas estampillas sino también tenía una grandísima colección de monedas como rey de Egipto evidentemente con todas las facultades de poder invertir en lo que quisiera el rey Faruk se dedicaba más a la vida mundana que a la administración de su país y fue prácticamente el último rey de Egipto que al final de su periodo fue derrocado el año 52 creo que lo derrocaron y el año 53 los digamos seguidores de quien lo derrocaron que fue Abdel Nasser bueno conocido bastante también en la historia de Egipto Abdel Nasser confiscó todas sus colecciones sus colecciones numismáticas filatélicas etcétera y sus seguidores de Nasser de una manera poco clara prácticamente vendieron su colección al no al mejor postor sino al mejor amigo la colección de Faruk más lindaba con una con un asunto de de esos acumuladores obsesivos de coleccionistas muy muy académicos el rey Faruk también fue conocido por su tendencia de robarse las cosas donde iba él definitivamente era cleptómano tanto así que hay una anécdota en relación a la visita que le hizo a Winston Churchill y que en la casa de Churchill se robó un reloj y esto lo hacía con mucha frecuencia por eso es que se le conocía también como al rey Faruk se le conocía como el ladrón del Cairo entonces su colección más que colección era un asunto casi enfermizo de un acumulador compulsivo y sus colecciones estaban así completamente desordenadas desordenizadas mezcladas en en cajas de zapatos en cajas donde habían colecciones de gran valor y colecciones que no valían un céntimo eso es un comentario en relación a la famosa colección del rey Faruk que más que coleccionista como repito en realidad era fundamentalmente un cleptómano con obsesión de acumulación compulsiva que loco y tú sabes que además existen estampillas con la imagen del rey Faruk que es muy costosa es una temática muy codiciada así es yo cuando trabajaba para el gobierno americano uno de mis jefes que era que fue director de problemas de malaria en el CDC el doctor Trenton Rouge tenía esta temática y él siempre me hablaba yo solamente colecciono estampillas del rey Faruk y decía Dios mío es otra cosa porque era muy muy interesante y esta pata también coleccionaba billetes falsificados de todo el mundo y yo en esa época que todavía no le tenía mucho interés a los billetes yo me acuerdo que le regalé una colección completa de billetes peruanos falsos y cuando yo llegué llegué a la embajada y se lo llevé y me dijo oye ¿cómo has entrado con esto acá? y yo no había yo no había considerado que realmente lo que estaba haciendo podía haber desatado un delito exacto porque si me hubieran revisado me hubieran encontrado con un un grupo que ya está falsificado imagínate pero bueno anécdota es que uno pasa sí sí Lucho excelente tu presentación de nuevo reitero lo dicho por Jorge muchísimas gracias por tu tiempo de seguro que te vamos a tener por acá porque el plan de la escuela nomismática y filatélica virtual es que hayan charlas todas las semanas así que si tienes alguna otra preparada pues con muchísimo gusto nos hace saber para programarte gracias Jorge igual por por pasarnos la voz y por haber hecho el trámite con Lucho y bueno agradecemos a todos por su presencia y por una fecha más de esta escuela virtual que esperamos siga sin parar forever and ever muchas gracias por sus palabras y agradezco a todos y voy a tratar de hacer algo otra vez y les desearé conocer oportunamente muchas gracias dale esperamos verte pronto Lucho cuídense mucho gracias saludos a todos y también un reconocimiento a Lucho Pérez por su exposición nos vemos Víctor podemos que habló también el otro día Omar hacer una presentación presentar pues alguna exposición de sus colecciones yo le hablé a Omar que podríamos hacer preparar una colección billete moneda y estantilla ¿no? entonces esto podríamos hacer también un preámbulo y hacerlo vía virtual ¿no? hay una presentación que yo le estaba sugiriendo Omar que de hecho sería muy bonita acerca de la independencia del Perú en estampillas ¿no? en estampillas y en monedas podemos mezclarlo ambos ¿no? en medallas monedas y estampillas entonces si hay temas interesantes solamente esperamos que la exposición no dure tres horas que la de Omar el otro día fue tan buena que duró tres horas la exposición tres horas ¿no? pero bueno si el león con él se quedaron sordos no se quedó Sergio también Sergio Recuenco que como tú sabes es trujillano ¿no? el actual presidente del círculo amigos de la filatelia es trujillano que tuvo muchísima actividad en la época de oro es médico también creo porque alguna vez trabajé por aquí con él es médico exactamente bueno a los que se animen también a hacer filatelia clásica sería un tema excelente ¿no? yo estoy pensando seriamente meterme en eso pero todavía la pienso por lo que implica estás con plata entonces si piensas entrar a clásicos por eso lo pienso por eso lo pienso yo también quiero habemos ocho ahorita en línea invitar a los amigos que están escuchando que están que han participado hoy día de que se animen pues y preparen algo acá no tiene que ser algo académico ni un tema sencillo o que nos muestre sus colecciones pero que se animen todos a participar de esta escuela virtual ¿no? no vamos a hacer siempre lo que vamos a hacer para lo que vamos a hacer para noviembre Jorge estamos planeando eso vamos a hacer cuatro semanas de muéstranos tu colección de tal forma que todos los asociados puedan mostrar algo interesante y quizás puedan haber varias personas el mismo día pero es cuestión de ordenarnos y organizarlo mostrando parte de su colección ¿no? entonces este por ahí que se van animando poco a poco a empezar con otro tipo de temas sí ya estamos en octubre casi Dios mío Dios mío aquí estamos en octubre permíteme hacerte una sugerencia claro para para elevar nuestro nivel cultural filatélico y ustedes monemáticos notafílicos nuestro expositor Omar creo ellos tienen un portal que se llama mi oficina no sé si ustedes han abierto eso yo he abierto los las grabaciones que han hecho he abierto una una exposición excelente una exposición eso de ahí no sé cómo lo harán cómo lo tendrán si ustedes lo ponen en su portal sería bestial nuestra cultura filatélica así como debe haber mi oficina debe haber también de estampilla debe haber de monedas de monedas si eso sería muy bueno claro en el facebook en la página en la página de facebook del grupo ahí vamos colgando todas las presentaciones que estamos haciendo todas absolutamente todas y vamos a aperturar un canal de youtube para hacer lo mismo y hay otro proyecto que ya les voy a comentar después y me voy a ir comunicando con los expositores para ir haciéndoles a ver de qué se trata por ahí espero que de acá a dos semanas ya tengamos algo ya más avanzadito como para ir comunicándose Víctor hoy hablé con Israel que no está presente obviamente temprano porque es bueno que en la página de facebook cuando se promociona venga el link ¿no? cosa que tú ahora eres el feo y entras al link de frente ahora buscando sí estaba el teléfono porque no sabía desesperar entré en pánico que ya no podía entrar ya porque no tenía como entrar Lucho me llamó le di el link pero el teléfono está configurado no puede entrar al web al web whatsapp sí pues yo me comuniqué con Lucho me comuniqué con Lucho 30 minutos antes y este y estaba viendo también de que se comunique le pasé el link y creo que ahí lo pudo el link se publicó en el whatsapp me parece que a Israel se le fue lo publicaron en el facebook pero vamos a tener cuidado de eso la próxima vez pero cuando tú tienes abierto el whatsapp el facebook y lo ponen no llega pues tienes que apagarlo y volver a entrar como lo hacemos con días de anticipación no se olviden de hacer eso hola Percy ya listo listo vamos a ir corrigiendo todo eso mire Percy ya se fue la señora ya un saludo también para todos los estoy escuchando los estoy escuchando todos y felicitaciones a don Lucho también interesante me he quedado creo que ya soy un experto ahora en filateria gracias a él interesantísima el próximo mes te toca a ti con los cervanteros ya no te me hagas ya ya tendré que prepararlo Percy abre el micro ya lo abrió ya Percy habla ahora ahora sí a veces se me olvida hasta en las charlas de mi trabajo también una vaina pero no ingeniero muy buena su presentación ha estado la verdad que había cosas que ni yo sabía bien interesante uno no deja de aprender evidentemente eso es lo importante y hay cosas mal un buen aporte tanto nacionales como internacionales hay libros respecto a esas anécdotas enciclopedias sería inacabable así debe haber también en Nota Fila las falsificaciones de billetes que es lo más común y hasta ahora se hace pero este coleccionismo es muy bonito esa es la verdad así es bueno creo que vamos terminando muchas gracias Lucho gracias a todos nos vemos el próximo fin de semana adiós mediante gracias Víctor gracias Jorge suerte con todos nos vemos cuídense gracias gracias cuídense gracias Lucho hasta luego nos vemos ingeniero Pérez un fuerte abrazo cuídense ya cuídense